Yo creo que no se puede generalizar a partir de dos o tres informaciones que esa es la situación reinante. La policía no investiga niños, investiga situaciones de delito y en algún caso ha pasado eso. Y creo que el problema que se da con respecto al tráfico de drogas o con respecto a otras cosas abarca sectores de la sociedad desde los mayores a los niños que de alguna manera están involucrados por la familia y que la salida de eso es global. No es solo pensando en que hay un delito, sino que hay una situación de derechos vulnerados. Cuando empezó a salir ese tema, lo primero que me imaginé es que vamos a ver un niño de túnica y moña y nos vamos a imaginar que abajo la moña tiene un paquete de droga. Digo, como que tenemos que ser muy cuidadosos, no lo digo por ustedes, lo digo nosotros también a veces cuando afirmamos cosas, muy cuidadosos, porque ahora todo sirve para decir, bueno, los niños y niñas que viven en tal lado ya son malos.